Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Hombres nuevos, amando sin fronteras, por encima de ratas sin lugar, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Fuerte para luchar, fuerte para luchar.